Todo estaba bien, no sé qué pasó De un momento a otro mi mundo cambió Si tú y yo nos amamos, ¿por qué hacernos daño? Jamás yo pensé que podía perderte Mi mundo de colores ahora todo es gris Sin ti a mi lado yo no sé vivir Te extraño tanto, no me adapto a estar sin ti Quedaste clavado en lo profundo y sigues en mí ¿Cómo me hago para enfrentar mi corazón? Cuando me reclamas de necesidad de tu calor Sentimiento Te extraño tanto, aún no me acostumbro a estar sin ti Quisiera tenerte y abrazarte como ayer Te deseo de nuevo Te verás que no aguanto más, este sufrimiento Porque mi Dios, ¿por qué pasó? Me duele tanto aquel adiós, aquellas noches de pasión Porque entregué en mi corazón Yo lloro mucho, es mi dolor Me duele tanto aquel adiós, aquellas noches de pasión Porque entregué en mi corazón Yo lloro mucho, es mi dolor Suena la Caudi Oso Black Entertainment Yeah, papi Luisana La seductora Yeah, papi